de la vida. Comenzamos el tiempo de Adviento y hacemos un camino para preparar nuestro corazón al nacimiento del Salvador. Por eso cada día vamos a vivir una actitud, una característica de nuestra vida cristiana, de nuestra vida humana. Hoy vamos a vivir el desprendimiento. Desprenderse de las cosas a veces cuesta porque estamos apegados, pero hacemos un ejercicio hoy de desprendernos de algo. Vamos a desprendernos de cualquier pieza de nuestra vestimenta, de cualquiera de las cosas a las cuales estamos muy apegados, que nos enseñen que el desprendimiento es fácil de superar y que sobre todo el desprendimiento nos ayuda a encontrarnos con nuestros hermanos. Desprendernos de una prenda de vestir, desprendernos algo a los que estamos muy apegados, pero que puede hacer bien a otra persona y lo puede hacer feliz. Lo hacemos hoy para preparar nuestro camino a la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!